Buenas tardes a los honorables integrantes, integrantes de la Tribuna de México y a las hermanas y hermanas aquí presentes. Soy Carlos Pérez, Kiko Peñari, defensor de los derechos de la naturaleza y de la yakumamita en particular, es decir, de la madre agua y actualmente el presidente de la Confederación de pueblos bichos del Ecuador, de la ecuaduraria. Carlos, ¿nos puedes contar qué has hecho para defender la naturaleza y qué te ha pasado por defenderla? He hecho muy poquito, quizás una gotita en ese gran mar de la resistencia planetaria. Apenas hemos ejercido una resistencia, bueno, desde muy pequeños. Aprendí la defensa del agua cuando a los cuatro años mis padres me obligaban, bueno, me pedían a que acarré el agua y una mala madrugada, o quizás buena madrugada, el cántaro de agua que llevaba sobre mis espaldas del pozo hacia mi casa salió disparada tras un tropiezo que sufrí por un resbalo en el camino. Eso convirtió el cántaro de agua en mil pedazos y no pude dos o tres horas llegar a la casa por miedo a ser reprimido por mis padres. Ahí valoré lo que significaba la huita, y digo la huita porque es femenina y hacer honor a las dignas hermanas mujeres que se encuentran aquí y son las mejores guardianes del agua. Y luego, sabiendo eso, desde hace doce años llevamos una resistencia tenaz para que no entre en los páramos de Quimzacocha. Quimzacocha significa tres lagunas, que no entre el extractivismo minero para meter sus cuchillas y acabar con las entrañas mismo de las lagunas. Y para hacerlo eso hemos tenido que realizar muchas formas de creatividad en la resistencia, no solamente con plantoneras ni con manifestaciones ni cierre de vías, sino otras formas creativas como la consulta comunitaria, como la fe del pueblo en sus páramos, en sus montes, en sus cerros. Pero cuando teníamos que cerrar las carreteras para abrir avenidas, nos tomaron presos. Y en este gobierno de la Revolución Ciudadana, en este gobierno supuestamente de la ecología, de la Revolución Verde, no soy el único, somos muchos, pero en mi caso, tres veces he sido apresado en la primera simboleta constitucional, en la segunda detenida cuatro días y en la última ocho días. Y lo curioso es que fue ocho días no más, dicen muchos. Pero es, la sentencia fue para un año. Pero decían como la lucha por el agua es altruista, de buena fe, noble. Entonces, la Corte de Justicia dijo, rebajamos de un año a ocho días. Y nos rebajaron a ocho días. Pero el tema es el precedente. Ya quedé con un vil delincuente común que pase por la cárcel, de la cual no me arrepiento porque fue la mejor escuela para la resistencia. Y creo que no nos ha pasado. Y aquí estamos para siempre. ¿Por qué no nos preocupamos de los hermanos, de nosotros? Sí, pero hay que descolonizarnos, hay que quitar esa occidentalización, esa colonización que nos han metido hasta la médula. Y nosotros somos parte de la alfamama, de la pachamama. Somos hijos de la tierra. Somos hijos del maíz. Somos hijos de la naturaleza. Por lo tanto, si no protegimos a nuestra madre, sencillamente no estamos caminando al suicidio. Y no somos los únicos que estamos en resistencia en el sur del país, porque se aprovechan. Desde los cuatro suyos, es decir, desde las cuatro regiones, están resistiendo. Y como nosotros están en el norte del país, del Ecuador estamos hablando, mis hermanos y hermanas de Intag, una lucha tenaz de 15 años para que no eche la minería. Los del noroccidente de Quito, que resisten también a pesar de las amenazas. Las hermanas y hermanos de Condos Miradores, que ya se dijo aquí, de Ruta del Norte, de Pananza San Carlos, de Río Blanco, de Quimsacocha, y de San Luis de Pambil, y de San Pablo de Amalí, de toda la región andina, que están todos los días acosados, vilipendiados, maltratados, injuriados, amenazados, enjuiciados, criminalizados, muchos sentenciados, más de 200 líderes y la lista sigue creciendo. Ahora creo que ya no son 200, son 210 con los últimos, que están llamados a investigación dirigentes amazónicos y andinos de la CONA y otros. Y en la Amazonía no se salvan. Los defensores de la Amazonía norte, con ese tentáculo de echarlo en el saco que ya se hable en la mañana, ahora los del día son nuevamente estigmatizados por defender. Antes del Ecuador se le consideraba como país amazónico, ahora somos un país con apenas dos reservas amazónicas, de cuya vena y azul y que nos quedan. Pero también con una amenaza inminente a ser aniquilada, y así como ellos en el sur de la Amazonía también, y también los de la zona del litoral, allá en las multas de agua, los defensores del Manglán. Es decir, muchos, muchos criminalizados, muchos enjuiciados. Y quizás algunos de ustedes, queridas hermanas y hermanos, también corren el riesgo de ser inminentemente criminalizados por estar en este tipo de actividades, que es un deber imperativo, y más allá de las amenazas de los insurgentes, de los insultos, como nos ha hecho el Presidente de la República cuando en más de una docena de sabatinas se nos ha nombrado, pero no para decir la verdad y menos para alabar, sino para vilipendiar y hacer nos quedarse mal, y caer a una bajesa incluso de calificarnos, o no calificarnos, sino descalificar, cuando nos dijo en alguna ocasión que somos psiquiñahuis, para los que no conocen el quechua, psiquiñahuis, cara de nalga, así nos descalificó, pero no es, no nos afecta en absoluto a nosotros, más bien es su reputación, es la bajesa de la República, pero no importa, creemos de que aún no nos han derrotado, ni nos derrotarán. Lo único que estamos defendiendo es la madre naturaleza, el suma causa, que a pesar de que el gobierno se haya apropiado de muchos de los elementos y valores y raíces milenarias de la región andina, pero lo ha descontextualizado y lo está vaciando de contenidos, no sabe lo que significa la interculturalidad, ni la plurinacionalidad, ni el suma causa, ni el derecho humano al agua, ni los derechos de la naturaleza, no está vaciando de contenidos, y creo que frente a eso queda una responsabilidad histórica nuestra, una responsabilidad ética nuestra y para con nuestros hijos, de a pesar de eso, seguir defendiendo, por eso invitamos también en la defensa de Dios unido, hacer hasta lo imposible para que no se dé ese cocidio, ese genocidio, ese etnocidio, y pedirles a ustedes, queridas hermanas y hermanos que integran el tribunal ético, con la talla ética y moral que les asiste a ustedes, que quieren que nos admita este caso como defensores de los derechos humanos y de la naturaleza y que se les traiga a los responsables de estos crímenes ambientales, más que ambientales, de estos crímenes contra nuestra madre naturaleza, contra la Pachamama, que en este caso no solamente es el gobierno nacional, no solamente es la asamblea nacional, sino las multinacionales, las corporaciones de las que se hablaba, las transnacionales que imponen sus agendas y que se meten en los territorios indígenas como perro en su casa, y nos desplazan, y nos despojan, y nos asimilan, y nos cobran, y si no logran cobrarnos, y si no logran asimilarnos, entonces la criminalización. Apenas estamos defendiendo una opción, quizás no una alternativa de desarrollo, sino una alternativa al desarrollo, una opción, una visión, que reiteramos, viene desde las raíces de la apia yana, desde el mundo indígena, que es el suma causa, que quizás no hay como explicar, porque el suma causa se vive, se convive y se convida. Y para hablar del chungo de los que estamos aquí presentes, les invitamos, nadie somos dueños del suma causa, solo es cuestión de irnos a mojarnos el poncho con las comunidades, de ir a comer el mismo plato y convidar los alimentos de la mesa, de ir a danzar y bailar con ellos, de no solamente tener esa razón humana, sino ese corazón, y no solamente pensar, sino sentir como ellos, como los pueblos, como las comunidades indígenas, que tienen mucho que combinar, mucho que aportar. Y creo que por ahí se estaría perfilando la verdadera alternativa a este mundo que nos lleva a despeñadero. Queridas hermanas y hermanos. Una pregunta más, perdón Carlos. Nos has hablado de los defensores y las defensoras, ¿podrían decirnos si las organizaciones, desde las que trabajan los defensores y defensoras, también están organizadas? Desventajosamente en el Ecuador se está instaurando un modelo que parecíamos a veces superar como era el fascismo a la criolla. Porque no solamente se ha cortado todas las funciones del Estado de Ecuador, es decir, la justicia, el legislativo, la Corte Constitucional, el Ministerio Público, el Consejo Electoral, todo está a los pies de una sola persona. Pero no contentos con eso, acaban de aprobar un código orgánico integral penal, en donde se va a aplicar lo que se conoce comúnmente como al pavo hay que matarlo a la vista. No esperar que estalle el conflicto, sino antes. Y no contentos con eso, se aprobó el decreto ejecutivo número 16, que ya no criminaliza solamente a las personas, a los defensores de los derechos humanos y de la naturaleza, sino a las organizaciones. Se está vulnerando el derecho a la asociación, el derecho a las reuniones pacíficas, el derecho a la vida misma de lo que es una comunidad. Si ahora no tenemos personería crítica, miles de comunidades y miles de organizaciones que existen en el país, de hecho, no de derecho. Porque para formar, para qué obtener personería crítica un comité de padres de familia, un club deportivo, una asociación, una comunidad, una comuna, ¿para qué? Ahora tenemos que obtener personería crítica y si no tenemos personería crítica, ya ahí sencillamente estaríamos actuando al margen de la ley. Sería una asociación ilícita y las reuniones serían ilícitas y ahí sería una causal para la disolución de esa comunidad, de esa organización. Ejemplo, la Fundación Pachamama. ¿Cuál es el pecado de ellos? El pretexto es que atizaron para boicotear, según el gobierno, la decimoprimera ronda petrolera. Pero en el fondo es porque fue una de las ONGs más comprometidas con los derechos de la naturaleza, que estuvo de lado, junto, empujando a las comunidades de Sarayacu, a las comunidades amazónicas y las comunidades antinas para que no se vulneren esos derechos. La primera víctima de este decreto 16 es la Fundación Pachamama. Las siguientes víctimas posiblemente sean cualquier organización del Ecuador. Puede ser la Acción Económica, puede ser la Económica, puede ser la CONAMI, puede ser la UNE, puede ser vuestras organizaciones no fundamentales, puede ser que sea la comuna más recóndita que se levante para reclamar el derecho humano al lado. En esas condiciones nos encontramos, pero al mismo tiempo decimos que tenemos la esperanza de que los pueblos unidos jamás seremos derrotados. Y concluyo con una linda frase que nos convidó un hermano Pachamama. Decía, si Occidente quiere acabar con los pueblos indígenas, con la cultura andina, primero tendrá que destruir la chacana que se encuentra en el cielo. Y eso no va a ser posible. 522 años vivimos resistiendo en estas lindas tierras que nos regaló la Pachamamita. Y aquí estamos dispuestos a defender a nuestra madre tierra sin importar ni siquiera la cárcel y por defender los derechos humanos y hay que volver a irnos a la cárcel. Bienvenidos y ahí estaremos y creo que en colectivo, en migra, estaremos allá. Muchas gracias.